Hoy, todo el mundo habla de innovación, pero realmente pocas personas saben lo que es, y mucho menos saben cómo aplicarla en sus negocios. Definamos primero lo que no es innovación. Innovación no es repetir, continuar, imitar o copiar. Claramente, las empresas quieren crecer, y para esto, desean repetir lo que consideran fue un éxito o copiar una estrategia. El problema es que repitiendo, continuando o copiando lo existente, no se logra un valor de crecimiento rentable o la competitividad necesaria para enfrentar los retos del futuro. Otros definen la innovación como largos ejercicios de creatividad, donde el fin es generar y generar ideas. Pero, a pesar de los buenos aportes que puedan quedar de esa lluvia de ideas, éstas generalmente se quedan en el papel y nunca se implementan. ¿Por qué? Porque la innovación es un proceso que debe empezar por identificar o fortalecer las capacidades de absorción de la compañía. Absorción es la habilidad para reconocer el valor de nueva información externa, asimilarla y aplicarla con fines comerciales. Y esto solo se logra a través de la asociación y vínculos entre los miles de conceptos que otorga el conocimiento. Este conocimiento es lo que se conoce como tecnología. Palabra muy mal usada hoy, que se confunde con la internet, los celulares, las aplicaciones, los equipos o el software. La innovación verdadera es la que permite generar, gestionar y almacenar un conocimiento con miras a un objetivo. La innovación debe ser propia de cada empresa o negocio. Lo que le funciona al otro no necesariamente le funcionará a usted. La innovación es un proceso sistemático que debe tener la misma relevancia o ser más importante que el mismo mercadeo. Una consultoría de innovación con AskMe le ayudará verdaderamente a innovar. No le diremos qué tiene que hacer su empresa. Usted y su equipo aprenderán a innovar y resolverán sus preguntas. Con AskMe, trace su propia estrategia y asegure su futuro.